A donde te hallas hermosísimo lucero ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofrendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Música Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Música Música Con una risa que me marca el sentimiento Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Música 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 Música